Echa el volado, en uno va a quedar más amplio que otro, podemos jugar de 8 y allá de 10, como guste. Y el equipo que esté de este lado empieza con esa picha, el equipo que esté de este lado empieza con esta. El propósito que encontramos es trabajar por equipo y esperar turnos. Ese es el propósito, que los niños aprendan a esperar turnos y a trabajar por equipo. Repaso de saberes y adquisición de nuevos conocimientos. Sugerencias de uno, puede ocuparse como una actividad de identificación de conocimientos previos y también de cierre para identificar las debilidades de asimilación de los contenidos programáticos ya vistos o de simple entretenimiento. Como siempre son cuestionamientos sobre información, siempre va a dejar un aprendizaje en ellos. Reglas del juego. Se forman dos equipos y cada uno estará representado por una ficha. Además, se inicia con el volado de una moneda y el equipo que gane decide si empiezan ellos o los contrarios. Los participantes deberán responder una pregunta y si fallan, tendrán la oportunidad de consultar la respuesta de sus compañeros. Es decir, en el orden que están formados, se tiene que participar cada uno de ellos y la primera oportunidad es la directa. Si el compañero no la sabe, la segunda oportunidad es que entre los demás le apoyen para poderla contestar. Y así se va haciendo que todos los integrantes participen. En caso de que el equipo no sepa, el otro equipo se puede preparar para el robo y si saben la respuesta, pues nada más hay esa oportunidad. En caso de no saber ninguno de los dos, pues ambos pierden y se continúa con el mismo turno en el equipo que le seguía el turno. No pierda el turno por eso. El equipo que robe turno conserva su derecho a contestar la siguiente pregunta. Gana el que logre llegar primero a la palabra maratón, que lo tenemos en la del centro. Son las casillas para los equipos y poder llegar ahí. ¿Sí? Y iniciamos, ya estamos completos. No sé contar cuántos somos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿La maestra no va a participar? Sí, también. 14, 15. 15. ¿Sí? Pues nos dividimos, este, ¿qué les parece si un equipo? De uno de una escuela, que quedamos así, uno y uno. Sí, o sea, exactamente que vamos, de las dos escuelas que queden en ambas, este, en ambas mesas. Lo hacemos así, mira, más fácil. A ver, Flora, ¿se sientas ahí? Sí, Mayra, te vienes para acá, uno y uno, ¿no? Maestro, le toca a usted aquí. Te parto de los dos. O sea, maestro, ahí, le toca allá. O sea, maestro, ahí, le toca allá. Maestro, aquí, usted, si viene para acá, por favor. Maestro, aquí, le toca. Sí, por eso. Pero tú no, me refiero. No, no, desde la escuela, o sea, escuela con la escuela. O sea, cada mesa invita a un equipo. Y allá, este, tres, cuatro. Ajá. Ya solo hay tres, 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 cuatro allá. Ahí está con Carmen, cuatro. Y aquí, Carmen, va. Ah. Ahí va. Ahí va. Está sacando usted, este, no suele. Eso, también quiero aparecer en el video. Y luego dicen quién lo grabó. Yo lo grabé. Aquí nos falta otro.